En sus 30 años de trabajo en la termoeléctrica Cienfueguera, Albudín vive intensas jornadas de trabajo. Pero la sorpresa de una llamada de su hijo le hizo detener por un rato su faena para conocer sobre el que hacer en Turquía como parte de la ayuda de especialistas que integran la Brigada Médica Cubana. Estoy trabajando en salud de operaciones, hemos hecho bastantes cirugías en todos los casos de terremotos y nada, le mando un saludo a mis colegas de trabajo y a todo el pueblo Cienfueguero en general, que me encuentro perfectamente bien. Es la primera oportunidad en la colaboración médica para Ernesto Michel Arbudín Vázquez, licenciado en enfermería que elabora desde hace 18 años en el Hospital Gustavo Aldereguía Lima e integra por el gremio Cienfueguero la Brigada Henry Riff. Me siento más tranquilo porque fue para un lugar que había una catástrofe y entonces a cada rato las réplicas, los temblores, yo pensé, pero ya, yo sé que está bien, yo sé que está bien. Sosiego y tranquilidad para ambos gracias a esta comunicación que ahora deja un poco más tranquilo al mecánico Arbudín para continuar su faena en la termoeléctrica de Cienfuegos. Mayelín del Sol, Noticur.